Bueno, hoy queremos informar a la ciudadanía, principalmente a aquellos jubilados y pensionistas, que venció el lunes primero la potestad de presentar una declaración jurada en la cual ellos pueden exonerar del pago de contribución urbana a aquellos jubilados que reciben 3 BPC o menos de 3 BPC de prestaciones jubilatorias y pensiones que rondan el entorno de los 14.000 pesos. Aquellos que perciben menos de eso pueden acogerse al beneficio a través de una declaración jurada y vencía, vuelvo a reiterar, el lunes primero el intendente Guillermo López ha determinado prorrogarlo, dada la pandemia y que algunos no pudieron presentar en tiempo y forma la documentación, hasta el día jueves 11. Ese día va a vencer, en forma definitiva, la posibilidad de presentar la declaración jurada de aquellos que quieran acogerse al beneficio de la exoneración de la contribución urbana. Un beneficio más que está dando el gobierno departamental hacia aquellas personas que tienen bajos ingresos como son jubilaciones que están dentro de ese régimen. La BPC de prestaciones jubilatorias No, vamos a estar en sevilla ahora. No, vamos a estar en sevilla con la declaración jurada. Gracias.